Traían en silencio presentes al Señor Su amor humilde y puro les daba gran valor Palabras de consuelo y hechos de bondad Jesús los recibía por su sinceridad Quisieras dar a Cristo el más precioso don Di Cristo mi Maestro, te doy mi corazón Aparte de los otros un pobre viador Miraba como daban tributos al Señor Él nada poseía, sentía gran amor Y cuanto anhelaba dar algo de valor Quisieras dar a Cristo el más precioso don Di Cristo mi Maestro, te doy mi corazón Señor clamó el hombre, acepta tú mi don Acepta lo que tengo, mi triste corazón Le dijo el buen Maestro al pobre viador De todos los presentes es este el mejor Quisieras dar a Cristo el más precioso don Di Cristo mi Maestro, te doy mi corazón De todos los presentes es este el mejor